Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Job, un programa en el que por fin llegó la primavera, esa época que tanto nos gusta. Sí, nos encanta. Exactamente, estuvimos festejando en un montón de lugares, por ejemplo, yo estuve festejando en el Toluca Spring Edition, que estuvo muy bueno. Y también estuvimos festejando en el Solar, ¿no? El comienzo de la primavera. Exactamente, y se hundieron muchos motosqueros en Tucumán por una buena causa en el Elegant Rider. Y también estuvimos presentes en la cena anual del Banco de Alimentos. Espectacular, todo esto y mucho más en el Job, que empieza así. El sueño se volvía realidad, en todas las sonrisas que fue de padre e hijos, viajando con el alma en la ciudad. Desgustarte, tenerte, el gusto de conocerte. Bluebell, el gusto de conocernos. Arrancamos con el Jobando hoy, porque nos encanta este momento, porque arrancamos con Estancia Mendoza, así que vamos con todos. Y siempre a mí me surge, quiero plantearlo aquí en el momento. A ver, un dilema. Un dilema, exactamente. El dilema es, ¿en qué momento viene un vino? Si a las noches o la cena romántica, o al medio día con amigos. Esa soy yo, yo prefiero la cena romántica. Yo creo que también, yo prefiero más con pisos también, con amigos. Me gusta. Está bueno. Pero el único dilema que no puede haber en tu mesa es, ¿qué vino a elegir? Y el mejor dilema es el de Estancia Mendoza, porque es la mejor elección entre frutos secos y sagres decisiones. Y ya saben que pueden encontrarlo en todas las bibliotecas del país. Exactamente. Y ahora sí, nos vamos con nuestra primera nota y como siempre estuvimos presentes en la cena anual del Banco de Alimentos y estuvimos hablando con Josefina Correa y Lara Bernasconi. Amigos de Jowon, desde el Sheraton en la gala anual del Banco de Alimentos. Bueno, Jose, contanos entonces un poco de lo que hoy quieren mostrar con esta cena anual. Bueno, todo el año trabajamos sobre la frase, hagamos visible lo invisible. Y es lo que hoy quisimos representar acá en el Sheraton, nuestro trabajo. Hemos querido montar lo que son los depósitos del Banco de Alimentos acá en el Sheraton. Se trabaja esto día a día, ¿no? ¿Cómo lo logran después de tantos años? ¿Qué crees fue la base? Primero que hay un equipo espectacular de humanos. Para mí eso se destaca un montón. Es gente que tiene mucha polenta, mucha alegría, porque ves historias realmente tristes, que te conmueven mucho, te hacen mal. Pero bueno, acá las chicas se ocupan espectacular de que esto evolucione, de que la gente tenga una vida digna, de que puedan crecer. Y yo desde mi lado, desde Buenos Aires, trato de, bueno, con Jose como que tenemos proyectos de ideas y yo trato de que si necesitamos algo de la nación, tratar de tenerlos, si necesitamos una máquina deshidratadora, buscarlas y, no sé, si necesitamos fondos para algo, tratar de conseguirlos. Esa es como mi misión y aparte también de aportar ideas. Bueno, chicas, las voy a dejar para que empiecen a disfrutar de lo que es esta noche. Muchísimas gracias por su tiempo y por invitarnos a Show One. No, gracias por estar siempre y apoyarnos y ayudarnos a difundir todo lo que hacemos con el Banco de Alimentos de Tucumán. Bueno, Jose, muchos éxitos, muchas. Muchísimas gracias por estar. Gracias por ver el video. ¿Sabías qué? ¿El juego legal vuelve a la comunidad? El casino de Tucumán, La Quiniela, la primera oficial de nuestro país y el hipódromo a través de su actividad hípica son administrados y controlados por Caja Popular de Ahorros. Todos estos ingresos están destinados a diferentes sectores de la sociedad, como ser organizaciones sin fines de lucro, educación a escuelas y universidades, pymes apoyando su crecimiento y desarrollo, salud en especial al cicrosa, también pequeños productores y a todos los trabajadores, siendo caja popular de ahorros de todos los tucumanos. Te voy a contar un secreto. Si a vos te pasa igual que a mí, que nunca llegás a tener la agenda del año, en Copitec ya llegaron las agendas 2020 y están buenísimas. Pasa por Copitec o ingresa a la web www.copitec.com.ar. ¡Shh! No le cuentes a nadie. Tenemos una excelente noticia junto con la gente de la Caja Popular de Ahorros y es que ahora puedes duplicar tus chances en la quiniela. Así es, duplica tu suerte con la suma de sus dos sorteos diarios. Y otra que le queremos contar con Agos es una mega conferencia que se viene aquí en Tucumán que es sobre management, liderazgo y gestión de equipos. Así es, está dictada por el entrenador de rugby Gonzalo Quesada y está dirigida a estudiantes universitarios, empresarios, deportistas, entre otros por supuesto. Exactamente, espectacular. Va a ser el jueves 24 de octubre a las 20 horas. Así es. Exactamente. En el Salón Centenario de la Rural. Para estar más antepas de información, fíjense en las redes sociales que ya está todo. Así que espectacular. Muy bueno. Y ahora sí vamos con la siguiente nota. Estuvimos pasando una tarde increíble festejando el día de la primavera en Tuluca. Entrenamos, comimos ricos y la pasamos espectacular. Amigos de Yohan, llegó el día de la primavera Tucumán y por supuesto en Tuluca lo festejaron de la mejor manera y nos juntamos un montón de gente conocida y no conocida. También estamos con Analia de Tuluca y el Pochanacul, que bueno, que fue quien nos hizo, porque yo también hice la clase hoy, los hizo transpirar. Hoy lo que quisimos hacer es invitar a la gente a que se anime a aprobar una clase, que se saquen ese miedo de decir, no, yo no quiero venir a Tuluca porque nunca entrené o porque tengo poco entrenamiento. Y creen que esto es algo que requiere cierto grado de profesionalismo, de entrenamiento. Exactamente. Hay gente que tiene un poco de miedo que es Tuluca, no es para jóvenes, Tuluca es para gente que ya está entrenada y todo. Pero vos la pasás cada 10 y te salen todos los, hasta las clases me animo a decir. Bueno, a ver, empecé viniendo un poco como para entrar en ritmo a las clases de cardio y bueno, y de a poco me fui animando a volver al CrossFit porque yo ya en un momento había hecho CrossFit. Se acerca el verano un poco en la agenda que me empieza a querer esa actividad física. Sí, qué sé, se acuerda, se acuerda, un poco tarde debo decirlo, pero se acuerda ya, sí. Pero alguien que, por ejemplo, no hizo nada o empezó el año y no hizo nada durante el año, los últimos 3, 4 meses, ¿puede venir a Tuluca? Por supuesto que puede venir, no hay ningún problema, las clases se adaptan siempre para una persona que acaba de empezar, para eso tenemos profes que van guiando a la clase y si un ejercicio no te sale, lo vamos a ir modificando hasta que te salga. Acá hay mucha gente que tiene, por ahí, como decir, que tiene algún problema en el hombro, en la pierna, en las rodillas, no hay problema, siempre se adapta, o sea, siempre buscamos una alternativa justamente para que puedan hacer los ejercicios y puedan entrenar. Por ahí hay gente que dice, no, yo ya tengo más de 50, yo ya tengo más de tantos años, yo ya no puedo. ¿Se puede? ¿Se puede empezar? Sí se puede, sí se puede. Sí se puede y me parece que uno a medida que también que es más grande, tiene que ir como ejercitando un poco más la fuerza, fortalecerse bien las piernas, los brazos, la columna, todo. Para ayudar a una buena postura, ayuda para los futuros, ayuda para cuando tengamos 80. Sí, para tener unos buenos 50, los 80 damos perfecto. Claro, claro, totalmente. La idea de Crofit es eso, ser súper variado, tener ejercicios de todo tipo, son ejercicios funcionales y como dijo Analia, puede venir el que ha avanzado, el que ya viene entrenando, el que no entrena, todo el mundo. Siempre tratamos de hacer este tipo de eventos para que la gente se conozca, para que conozca a los profes, para que haya buena onda y se genere este espíritu de comunidad del que hablamos siempre. Una de las cosas que también he ganado acá en Tuluca, aparte de apuntar a una buena salud, porque a sentirme bien, es un grupo de gente, de amigos que son buenísimos, que me divierto un montón. Bueno, ya saben, ya nos conocemos, soy un poco ruidosa, pero bueno, nos divertimos mucho. Bueno, Analia, muchas gracias, a vos no te agradezco porque me mataste, así que con vos no quiero hablar más. Nada, pocho, muchas gracias, felicidades por esto y bueno, nos veremos seguido acá, ¿no? Bueno, muy bien, gracias. Espero que sigamos haciendo más mente, que nos invitan a Jobón también. Por supuesto, siempre son bienvenidos. Y de nuevo, animarse, traer amigos, si me da vergüenza venir solo y probar para que se den cuenta que Tuluca es para todos. Les juro que lo tratamos bien a los nuevos, les juro, perdón, ¿no? ¿En serio? De verdad, sí. De verdad. De verdad, sí. ¡Suscríbete! ¿Qué querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Mecánica dental, podología, anatomía patológica y enfermería profesional. Más información en nuestro sitio web y redes sociales. Instituto Privado San Judas Tadeo. Somos tu mejor elección. Si en algún momento vas a decidir qué querés hacer mañana, qué querés estudiar el año que viene, yo te recomiendo que estudies en el Instituto Privado San Judas Tadeo, porque tienes carreras cortas de inmediato, licencia laboral, prácticas hospitalarias y su excelencia y su oferta académica es increíble y súper amplia. Para más información tenés que llamar al 424-223. Y estuvimos festejando el día de la primavera en un evento maravilloso. Todo el día estuvimos en el nuevo Solar del Cerro. Buenas noches, muchas gracias, Jogon, por acompañarnos siempre. Es un evento tremendo y se ha sumado mucha gente acá. Sí, la verdad que ha estado genial, porque ha habido muchos componentes muy vinculados a la primavera, como las flores, la música, la gastronomía. La Flower Fest. Este es un evento que lo llamamos Solar Flower Fest. Lo organizamos con las chicas de We Celebrate. We Celebrate. Muy descontracturado. Hemos tenido tres grandes bandas, que son la gente de Never Taxi y es el The Band, que la verdad que las rompen todas. Arrancamos a la once con música, con flores, con algunas promociones. Hacemos un evento como para venir con las familias, ¿no? Porque tú eres el día de la primavera, como tienes varias opciones, pero ¿qué hacemos con los chicos? Sí, totalmente. La verdad que eso sí. Hemos ocupado como todas las franjas de Tarias. Han venido un montón de familias, un montón de parejas, grupos de amigos. La verdad que ha sido genial en ese sentido, como muy abarcativo. Ha llegado a la época, Alexis, de empezar a disfrutar a full este patio increíble que tiene Solar. Se acerca la primavera, se acerca el verano, se acerca el buen clima. Y este patio, la verdad que es muy lindo, con esa fuente, con los juegos, con la gastronomía. Un lugar espectacular para que venga la familia. Los locales, por su parte, ofrecieron durante todo el día excelentes descuentos. La verdad que fue un día muy bueno, muy bueno en todos sentidos. Así que los esperamos todas las veces que quieran venir aquí al Solar y a este patio espectacular, con más música y con más eventos, seguramente. Y esto sigue, así que la despido a ustedes por irme a bailar con Niestra de Iván. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Comenzá tus mañanas de una manera diferente con nuestro completísimo desayuno buffet. Fiambres, jugos, frutas, huevos revueltos, champán, almorzá. Con nuestros menúes ejecutivos o cená con la mayor variedad de opciones al mejor precio. Para la merienda, nuestro té combina la mejor pastelería en un ambiente caldo y exclusivo. Todos tus momentos, vívilos en Resto 9. Reservas al 431-0700. Seguinos en Facebook, Resto 9 Tucumán. ¡Suscríbete al canal! Cuando hablamos de dilemas, pensamos en desafíos, en tomar decisiones, en esas divisiones del destino. Y es así. Porque la vida es un dilema. Un dilema que se disfruta y nos pone en duda para encontrar las certezas. El dilema nos divierte, nos despierta, nos distingue y dice mucho de nosotros. Disfrutemos los dilemas. Porque no hay nada mejor que saborear cada día. Dilema. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? No dejes pasar tu oportunidad. Invertí y empezá a disfrutar. La Candelaria Country Club. Los Nogales. Cuotas fijas y en pesos. Financiamos hasta 72 meses. Comercializa García Nielsen y Asociados. La Prida 368. Teléfono 421-3366. Les queremos contar cuál es nuestro lugar por preferencia a la hora de comprar. Así es. Portal Tucumán Shopping por su gran variedad de locales comerciales. También tiene un patio astronómico fabuloso que comes de 10. Cines 3D y estacionamiento propio y sin cargo. Ya saben, en Portal Tucumán Shopping solo pasamos... Buenos momentos. Y nos pasamos momentos increíbles. Fue en la medida de Conquilla 407, exactamente en Motoplex. Donde se llevó a cargo el Eric's Rider. Fue una muy buena causa. Gracias. ¡No parlo! Amigos de Jobón, nos venimos a Avenida Conquilla 407, exactamente a Motoplex. Estamos con Santiago Pfeiffer, que es el local encargado de Motoplex. Y de que todo esto esté sucediendo, que nos va a contar porque es un evento fabuloso, que tiene un fin también mucho mejor. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos, por venir a toda esta movida que estamos haciendo por primera vez. Esto es algo que se hace a nivel mundial. Todos los últimos... El último domingo de septiembre de todos los años, ya hace desde el año 2002. Es una idea de concientización. Después nosotros cuando lleguemos al parque, que es el punto donde terminamos, hay una asociación que va a dar una charla, que va a reportar unos proyectos. La idea es esa. Por eso salimos del marketing y vamos a la parte de conciencia social. Es la primera vez que lo hacemos acá. Esperemos lograr buena... Hay buena cantidad de gente que en los años venideros se sume muchísimo más gente. Contanos por qué esto de estar en las motos impecables, están también los pilotos, la gente está vestida así de punta en blanco. Bueno, porque es parte de la movida. Es un día muy especial, tiene que ser un día muy especial. Es un evento, es una fiesta donde nos congregamos todos y llamamos la atención para que la gente nos mire, para que preste atención y darle más fuerza al movimiento de concientización. Para que no quede como una vuelta más. Exactamente. No es un par de amigos que se juntaron y salieron a andar en moto, sino... No, es un evento muy importante. La moto lavadita, cuidada, uno... Unos bañados, peinados. Unos bañados, peinados, exactamente. Bien preparado, entonces llamaban la atención. Uno lo vive como un evento más destacado, como si fuese una fiesta. Y la gente que nos ve, le pasa lo mismo, le llaman la atención. Entonces, pregunta, se acerca. Entonces, la movida va más allá de lo que vos estás saliendo a dar una vuelta en moto. La moto es una excusa. Motoplex es un concepto a nivel mundial del grupo Piaggio. No es que a nosotros se nos ocurrió ponerle el nombre Motoplex. En la Argentina se comercializan cuatro marcas de motos que vienen dentro de este grupo. Hay otras marcas que por ahora no vienen, pero es un grupo muy fuerte. Italiano, las motos son 100% italianas. Vienen de allá. El origen mismo que tienen. Vemos el scooter más viejo del mundo, el original. La Vespa es el scooter original. Es chapa, no es plástico. Entonces, tiene un concepto, digamos, no es solo, che, me voy a comprar un scooter para pasear. No, el que se compra Vespa no se compra un scooter para pasear. No es que esté mal lo otro, sino es un concepto, es un estilo. Y eso es lo que vende Vespa y es lo que venden la mayoría de las motos que nosotros vendemos. Pasemos redes sociales o cómo va a ser la gente para enterarse y ver esta movida que hoy los vio hoy. Ya están viendo el programa. ¿Qué habrá sido ese grupo que iba entrando a las redes? Bueno, Motoplex Tucumán o Motoplex Buscas y vas a encontrar en Motoplex Tucumán. Y ahí estamos en Instagram, estamos en Facebook. Así que nos encuentran y nos buscan. Y estamos a disposición de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! La OMS define la salud no solo como la falta de enfermedad, sino también el conseguir el bienestar del paciente. Consultorio de Medicina Estética, doctora Ana María Cabrera. La mayor calidad y seguridad en tratamientos que vos querés. Anti-envejecimiento, tratamientos faciales, tratamientos corporales combinados y depilación láser definitiva. Doctora Ana María Cabrera, Medicina Estética. Comunicate al 420-9366. Un nuevo sentido a tu vida. Los primeros 100 días eran como, bueno, amoldándome. Fue una experiencia distinta, donde encontré gente nueva. Siento que le di en la tecla, la verdad, con la universidad. Los profesores se preocupan por uno, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Ellos ya nos eligieron. Vos todavía estás a tiempo. Podés comenzar tu carrera en agosto en la Universidad de San Pablo T. Consultá la oferta académica disponible en nuestra web www.uspt.edu.ar Y descubrí tu vocación. Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. Llegamos al final del segundo de esta semana, pero por supuesto queremos agradecer y también mandarles un saludo muy grande a toda la gente que nos acompaña por su vida del lado del comercio. Así es. Así que por favor, agradezco a ustedes a quienes nos viste toda la semana. Bueno, muchísimas gracias a las chicas de Color Uva. Recuerden que los días lunes tienen un 30% de descuento con Club La Gaceta y sus locales, les recuerdo la dirección, en el centro Santiago 505 y en Yerbabuena, en el nuevo Solar del Cerro. Muchas gracias a la señora Ana Anzorena por su método Anzorena y a Soleil Solarium porque siempre nos cuida y nos mantiene el tono de piel. Nos vas a llegar a la peorera de verano, está con un tono de piel que es importante para no arder, sino quedar muy rojo, así que darse un cuatecito de cama solarante. Es impresionante. Ideal. Así es. Sigo yo agradeciendo a la gente. Lola Barcelona que cuida nuestro look en San Juan 678, ya dijo Juan en el primer año pasado, que se usa el pelo largo, así que... Está en tendencia. De suerte en tendencia porque no fue ni planificado. También agradecer a la Argentina exactamente, que la viste con su nueva temporada fabulosa. Ya saben que su local de 25 de mayo está abierto en el año corrido, así que si vos salís de laburar y la sienta es tu único momento de hacer compras, la Argentina está abierta, esperábamos con su temporada que está fabulosa, la verdad. Y también agradecer a la gente de MetaPue, que nosotros no festejamos el día del empleo de comercio, pero igual vamos a ir a comer. Mera de MetaPue, las mejores separadas altenes aquí en pleno ver el norte de Tucumán, hasta hace 3.30. Nos despedimos. Sí, pero antes ¿dónde nos ve la gente si se perdió de algo? Nos puede ver por Facebook o Instagram. Exactamente. Ahora sí nos despedimos, nos encontramos con ustedes la semana que viene, miércoles 22 horas, aquí en Canal 2, en TCC, como siempre, aquí en YoBuenas.com. Marcando la diferencia.